buenos días yo no sé qué tenías que hacer hoy pero tú te vas a pasar un día conmigo en tampa vamos a hacer café hoy nos vamos a pasar el día en la calle así que espero que ya estés listo para eso voy a vestirme esta es mi actividad número uno de todos los días salir a caminar hay que me parece mentira salir a caminar y con estas vistas y por este lado no 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 a mí creo que me pasé tanto tiempo en houston sin poder hacer esto que cada día lo disfruto tanto me levanto con ganas de salir para la calle es con ganas de caminar con ganas de hacer algo con ganas de no perderme que está pasando fuera entonces aquí tenemos un paseo marítimo enorme caminarlo a un paso moderado te tomaría unas tres o cuatro horas completo y obviamente me estoy poniendo en forma de nuevo porque lleva una vida muy sedentaria allá y aquí literalmente puedo salir a caminar todos los días o puedo hacer todas mis gestiones diarias para todas no pero vamos a decir que la mayoría de gestiones diarias sencillas las puedo hacer caminando porque me queda relativamente cerca todo o relativamente caminable todo hoy ando con este bolso lo llevo puesto precisamente porque voy a ir a una tienda y junte el hecho de que tenía que caminar con ir a la tienda entonces normalmente por aquí yo voy trotando corriendo etcétera etcétera pero bueno hoy vamos a un paso más suave para poder hacer el vídeo y para poder llegar a la tienda porque ando con este bolso que la verdad es que me incomodo un poco a la hora de correr y es la verdad es que es increíble como un detalle tan simple puede mejorar tu calidad de vida el hecho de poder caminar de poder refrescar de ejercitar de mantenerte en forma quien me conozca sabe que a mí me encanta hacer esto sabe que esto es una de las cosas que yo más disfruto y que más me ayuda a mantenerme saludable en forma porque yo no soy muy de gimnasio yo podría gimnasio puede intentar tener una rutina pero me gusta mucho más lo que es el ejercicio en la calle y el cardio esto me ha venido de maravilla estoy súper encantada poder tener estas vistas este ambiente porque además hay muchísima gente haciéndolo hoy por ejemplo es domingo y hay más gente de lo normal hay un montón de gente ejercitándose corriendo caminando el ambiente es muy seguro muy tranquilo mucha gente joven también porque tenemos la universidad ahorita lo voy a llevar para allá porque igual la zona de la universidad me fascina pero bueno vamos camino a la tienda son como una hora de una hora a pasito normal así que les voy contando cositas en el camino para ver a la cantidad de gente que se ve a lo lejos o sea un montón de esto yo no veía esto desde hace tanto tiempo que me gusta de este lugar es que la verdad tiene como este maleconcillo sabes este paseo marítimo y el agua es súper limpio sea literalmente ustedes pueden ver el fondo desde aquí hoy y varios días de que he venido me he encontrado todo tipo de animal increíble miren el otro día me encontró un delfín no te puedo explicar hasta lloré cuando lo vi porque era mi primera vez viendo un delfín en libertad así que me sentí como no sé como que me dio una sensación de sentirme afortunada por eso de sentirme bien por eso o sea ver un delfín saltando en el agua es increíble otro día vine y me encontré esto y bueno de vez en cuando cuando camino por aquí pues te encuentras uno que otro pececito y es bien bonito también ves ahora hay como unos mini pececitos ahí me encanta mientras vas caminando te encuentras ciertos banquitos menos mal amiga porque uno se cansa oye yo aquí voy a coger color de nuevo te lo juro que cada vez que habla con mi familia en Cuba con alguna abuela con alguna tía por ahí no voy a mencionar no prepecia y está súper pálida que te pasa que estás blanco usa que me va a pasar que no cojo sol que no salgo a pero ahora para que me van a decir perdónenme el despeine creo que es pertinente que lo diga porque probablemente me pase todo el vídeo despeinada como todos los vídeos y todas las fotos me han cambiado últimamente despeinada porque yo necesito pasar la universidad sólo para aprender qué hacer con este pelo y por cierto yo voy a decir algo que yo yo creo que yo no lo dije aquí en youtube lo he dicho en todas mis redes creo que lo sabe todo el que haya visto el vídeo del corte del pelo o el que me sigue en mis otras redes pero el que no lo no 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 haya visto eso no sabe una cosa que yo necesito decir yo sé que de un momento a otro yo me aparecí con el pelo corto a mucha gente le gustó a mucha gente no le gustó mucha gente me ha criticado pero ya uno cuando está en la vida pública se acostumbra a eso bueno mi color natural es un color castaño claro yo quería mi color natural tenía el pelo negro tenía el pelo oscuro y no había manera de que ese pelo se me aclarara me hiciera lo que me hiciera obviamente si podía hacerme una decoloración maltratarme todo el pelo dejarlo todo todo que parezca un pajisal para intentar llegar a un color parecido a mi color natural y yo no quería eso no quería ser maltrato además de lo caro que cuesta entonces un buen día fui a la peluquería y el peluquero corta melo todo ya me ha crecido el pelo me lo corté en diciembre y obviamente han pasado unos cuantos meses y ya me ha crecido y lo tenía más cortico pero bueno esa es la razón real por la que me corté mi pelo este este pelito corto es una transición entre pues el pelo que tenía y el pelo que me va a crecer completamente natural porque no quiero teñirme lo más quiero mi color natural me encanta mi color natural entonces si ustedes han ido viendo la gente que me sigue en otras redes sociales en las que he subido más contenido pues ha ido viendo cómo me ha ido creciendo poquito a poco mi pelo la verdad yo estoy súper feliz de tenerlo así porque es una etapa más a mí me encanta cambiar me encanta puedes hacerme cosas en el pelo me encanta experimentar y me encanta verme en diferentes fases porque incluso cada fase de mi vida creo que lleva un color de pelo o un pelo en específico que la acompaña me encanta me encantan estas calles porque siempre que paso por aquí me siento dentro de una película me siento dentro de una película americana de los años 2000 yo no sé ustedes pero yo sí necesito vivir cerca del mar la verdad y siempre lo he dicho que me encanta el mar y que mi sueño es vivir cerca del mar cada vez vivo más cerca bueno ahora lo tengo cerca obviamente a nada de mi casa pero bueno algún día yo tendré una casa que se dio flotante ahí mismo arribita de una ola y me siento súper feliz o sea estoy eufórica todos los días cuando me levanto y veo esto yo digo lo logré realizada si estoy y yo sé que es un detalle que a mucha gente le puede parecer simple es decir que mucha gente puede decir como hay pero para mí eso no es una prioridad pues para mí si yo aprecio esto esto para mí es 20 puntos de felicidad a mis días cada vez que yo camino por aquí solo por el hecho de detener esto o sea esto sin más llegado estamos en el target y básicamente aquí lo que vengo a comprar algunas cositas que me hacen falta bueno ya llegué a mi casa voy a almorzar porque es mediodía me hice esta pasta con aguacate una de las cosas que más me gusta de este nuevo estilo de vida que estoy teniendo que el hecho de caminar de salir a correr a ejercitarme que yo le digo caminar pero realmente es mi momento de hacer ejercicio casi siempre lo hago por la mañana cojo diferentes rutas no siempre voy por el paseo marítimo pero bueno es como la más bonita entonces pues por eso hoy también fui por allá y también me llevaba directo para la tienda pero bueno realmente motivarme despertarme por la mañana me hace como que tener un día mucho más largo más productivo más estructurado hoy es domingo o sea hoy realmente estoy teniendo una rutina que yo no tengo los domingos pues quería hacer este vídeo gente así es toda mi semana habitualmente los domingos son un poquito más suavecitos más descansados pero bueno ahora yo voy a almorzar después de eso volvemos a salir porque callejera si soy yo casi no estoy en la casa o sea yo no sé si es por el año trancado que yo me metí en houston yo no sé si es porque aquí el clima me invita a estar en la calle porque eso sí el clima aquí en tampa es una maravilla puede haber muchas razones para él pero yo me la paso en la calle tengo que estudiar me voy para la calle estudiar tengo que editar me voy para la calle editar tengo que trabajar me voy para la calle a trabajar entonces nada voy a almorzar nos vamos que tengo un montón de cosas que enseñarles bueno listas ya estamos así nos vamos en la bici porque voy a hacer un trayecto más largo para poder mostrarles más cosas por cierto miren qué bonito va quedando mi sala este caracol me lo compré en una tienda de souvenirs aquí en la florida como una gasolinera y vendían un montón de cosas de este estilo y yo hace rato quería un caracol para decorar mi casa y cuando vi este dije dios mío lo manifesté ahí está me encanta luego tengo amigos esta vela no les puedo explicar ya está toda gastada pero yo no les puedo explicar cómo huele esta vela además está súper linda tanto esta vela como este perfume huelen parecidísimo y yo me atrevería a decir que ese es el olor de esta ciudad o por lo menos de esta zona de tampa no les puedo explicar la cantidad de flores de plantas de jazmín que hay por todo esta zona de tampa siempre en la calle de momento de el olor a jazmín así como riquísimo me fui a un café a estudiar y hablarte del patrocinador de este vídeo skillshare es una plataforma online con miles y miles de clases sobre muchísimos temas de interés y con profesores de todas partes del mundo expertos en dichos temas puedes encontrar desde diseño digital planificación estilo de vida edición creación de contenido música pintura realmente hay mucho que aprender y lo mejor es que cada clase te mantiene motivado a seguir ya que son cortas pero precisas siempre te dejan proyectos para realizar y compartir con la comunidad de alumnos y tu profesor por ejemplo este vídeo de un día conmigo será mi proyecto para la clase de comenzar a hacer blogs en youtube de cari cakes me encantó completar este proyecto ya que ella es una youtuber que vive en otra parte del mundo dándote sus tips y motivación para crear contenido y si llevo años en esto y aún me apasiona ver y aprender de mi trabajo yo llevo meses utilizando es que mientras completo una clase me motivó a empezar otra creo que la misma plataforma te lleva a eso a motivarte a seguir aprendiendo así que estoy segura que tú ahí también vas a encontrar algo que te guste o mejorar lo que ya sabes de lo que te gusta mejor de todo es que con el link de la descripción tienes un mes completamente gratis pero es la plataforma te familiarices encuentres algo que te guste o si ya tienes algo que te guste para que aprendas lo que tú quieras así que no lo dudes pinche al linda y abajo y después me cuentas qué tal este canal mami puro aprendizaje puro conocimiento pura cosa buena son lo que se recomienda aquí sinceramente yo creo que yo no tengo vergüenza creo que ya me gradué como youtuber ustedes no se pueden explicar la cantidad de gente que hay alrededor mío y yo acabo de montar aquí el trípode de la bicicleta y aquí me ves hablando tengo gente literalmente pero la gente en lo suyo la gente en lo suyo pero aquí estoy porque estoy yo hace dos días no me hubiese atrevido a hacerlo ahora yo lo que voy a hacer es grabar y desaparecer me aquí tengo las orejas calientes de la vergüenza de las cosas que más me gusta de esta zona es el ambiente que hay la verdad me encanta venir aquí a estudiar a trabajar a enviar correos a todo lo que tiene que ver con estar sentada tranquila en un lugar dios mío yo no hacía es que tenía el retiro cerca de madrid yo no hacía esto de venir a un lugar acertarme en las mesitas no sé si ustedes recuerdan aquellos blogs que yo subí cuando acababa de llegar a españa pues aquí estoy yo de nuevo feliz de encontrarme con un lugar en el que puedo volver a tener esa rutina y ese estilo de vida es realmente lo que a mí me gusta ahora que acabo de hacer esto quiero aprovechar y mandar un mensaje a todas aquellas personas que le da vergüenza hacer algo en su vida yo soy la más indicada para dar este mensaje porque yo siempre he sido esa persona que le da vergüenza hacer algo en la vida por muy bien o por muy segura que yo esté de que me va a salir me da vergüenza hacerlo a veces me da vergüenza hablar de mis proyectos me da vergüenza existir soy una persona con vergüenza de existir sabes que después de todos estos años grabándome siendo youtuber en el que evidentemente tú tienes que proyectar seguridad a las personas para que te vean he llegado a la conclusión primero tú te proyectas como una persona segura de ti y si tú haces lo que vas a hacer con seguridad eso es lo que la gente va a percibir de segundo a la gente se le va a olvidar todas esta gente que están aquí a mi alrededor tienen una vida tienen unas cosas que hacer tienen cosas por la que preocuparse y aunque si de momento ven a alguien grabando y pueden decir como agua o sacaron una cámara m que no es lo más común del mundo que todo el mundo monto una cámara con su micrófono con su trípode en sus narices pero se les va a olvidar en dos horas nadie va a llegar a su casa y va a decir vi a alguien grabar en la calle o en tres días va a decir vi a alguien grabar en la calle creo que cada vez es más normal que existan influencers youtubers creadores de contenidos y más cuando esto es tu trabajo o sea este es mi trabajo yo siempre pienso en una peluquera en una enfermera en un mesero no va a tener vergüenza de hacer lo que tiene que hacer lo va a ser y punto tú no ves una peluquera diciendo ay tengo vergüenza de hacerte el corte no pero el paso más importante es empezar a proyectar seguridad en ti mismo y así es como te va a percibir todo el mundo yo ahora mismo estoy cagada de la vergüenza pero todos me están viendo como la mujer segura que pretendo ser ok ya voy a recoger todo esto y me voy a ir de aquí me voy a desaparecer y no me volverán a ver más nunca estas personas en su vida a menos que se suscriban a mi canal un punto secreto que hay aquí fue ayer que lo descubrí y me pude llevar un libro que al parecer va a estar buenísimo me lo voy a empezar a leer hoy pero bueno se los voy a enseñar porque me encanta esto por acá doblando de estas fuentes llegamos ok esto que está acá eso que ves ahí amiga es una librería gratis esto me lo he encontrado en todo eeuu se lo he mostrado pues en otros lugares y esta es la más linda que yo he visto literalmente porque es como si fuera una caseta de teléfonos así estilo londinense y pues cuando la abres te encuentras pues un montón de libros completamente gratis bueno aquí están un poco regados ayer esto estaba organizado pero bueno yo ayer vine aquí y fue que yo lo descubrí o sea literalmente ayer yo me enteré de la existencia de esto ya yo había pasado por aquí no sé cuántas veces pero nunca me había dado cuenta que aquí encima decía que era una librería gratis así que no me había fijado y cuando abrí y me puse a revisar el de todos los libros me encontré este todo con él porque hoy al atardecer y voy a llevar a un lugar súper lindo y pues ahí es donde me lo voy a empezar a leer por ahora lo tengo acá siempre se me olvida decirlo pero el truco de esto es que cuando tú te lees el libro o lo devuelves o lo pones en otra o si tienes algún libro que ya tú no vas a leer y te gustaría que siguiera su recorrido por el mundo pues lo pones en alguna librería para que alguien se lo lleve completamente gratis justo al lado de la misma fuente mira qué cosita más chula me encontré escondida entre las plantas un planetario un mini planetario de cositas más hermosa pues está escondida entre las plantas y es la cosa más que he visto vamos a pedir uno de estos creo que el de marcha nunca probado un cupcake de marcha ok ya pagué y supongo que salga por aquí nos vamos a la siguiente parada y allá nos comemos el cupcake yo acabo de parar aquí con la bicicleta esta es la parte de atrás pero es que es tan bonita que yo también quiero enseñarla no solo puedo enseñar la parte de adelante yo vine por todo ese camino me detuve aquí y miren esto usualmente aquí hay un montón de gente obviamente es una universidad pero bueno hoy es domingo así que esto está pelado no hay nadie así que de momento te encuentras una que otra persona por aquí además de universidad también tiene un museo tiene hasta oficinas de correo tiene de todo o sea aquí básicamente cualquier persona puede pues caminar por estas áreas públicas de la universidad sentarte en un banco echar tu libro un café se puede simplemente obviamente no puede entrar un aula y sentarte pero todo lo que es la zona pública de la universidad puede venir recorrerla pero bueno voy a coger mi bicicleta y nos vamos a ir para la parte de adelante porque si ya yo me detuve aquí a mostrarte esto bellísimo que es la parte de atrás créeme que la parte de adelante está mucho mejor definitivamente escogí el mejor día para venir a grabar aquí dios mío no hay casi nadie y se ve eso a ver obviamente el día está hermoso se ve súper lindo así que vamos a ver esto que ven acá es un museo que ya yo visité esto es lo más gracioso de todo ya yo visité este museo cuando vine a tampa solamente de visita en ese entonces ni siquiera sabía que me iba a quedar a vivir aquí y visité este museo y está muy interesante entonces toda esta ala de la universidad es un museo se llama henry v plant que fue la persona que creó todo esto que tenemos aquí y es que básicamente antes esta universidad era un hotel el objetivo principal para crear esto aquí fue un hotel y tiene una historia súper interesante pero como este vídeo es informal yo sé que ustedes les encantan mis historias mis cuentos mis cosas pero también andan pidiéndome hace rato un vídeo informal de un día comida de no sé qué entonces yo aquí no les voy a estar contando historias yo voy a venir aquí otro día les voy a grabar todo esto por dentro vamos a entrar al museo están sonando las campanas y pues nada les mostraré bien la historia de todo esto que de hecho tiene esta relación con cuba la guerra de independencia esto está es que yo no sé cómo cómo quedarme callada y no contar esto así que ya voy a hacer como que no lo vi museo universidad campus y vamos a entrar al campus y a una de mis zonas favoritas de toda esta ciudad si no hubiese venido en bici desde donde estaba me hubiese tomado aproximadamente 30 o 40 minutos llegar hasta aquí pero bueno normalmente yo hago estas cosas caminando cuando quiero pues pasar el día pero pues también con el tema del vídeo necesito que me dé tiempo a mostrar y hacer varias cosas así que vengo con la bici pero a veces no puedo negar que me estorba un poco porque es como carga con ella para todos lados así yo necesito hacerme una foto aquí porque siento que estoy linda me lo dijo una muchacha dos me han dicho que estoy linda hoy así que voy a hacer una foto aquí porque esto está lindo yo estoy linda ustedes están lindos no sé dónde voy a poner el teléfono pero me voy a hacer una foto tripos en el bolso pero youtuber que se respete ve algo donde pueda poner su cámara o teléfono y lo va a poner ahí entonces encontré esto ahí lo voy a poner para hacerme una foto con aquello de fútbol están cómodos está tan bonita la toma detrás de mí que esto puede ser perfectamente la miniatura del vídeo mira una quinceañera que bella madre mía me encanta el vestido que hermosa no me cabe en la cabeza que esto lo hayan hecho solamente con que el objetivo de que sea un hotel y no de que sea el castillo donde vive que se yo jana montara en una actividad de música aquí él estaba tocando hace un rato y pues ahí está la gente como chile este era el lugar donde quería llegar en la universidad pero ahora hay un concierto entonces voy a hacer voice over porque no me van a escuchar nada estuve en el camino para mostrarles porque sentía el olor rapidísimo y bueno esta cerca completa está llena de jazmines miren eso ahora mismo aquí hay un olor exquisito te lo juro mira la canción que se acaba de poner no sé si se vea esta canción es mi verano del 2022 en gran canaria o sea justo llegué aquí y se puso el pedal que yo he tenido que dar para llegar a este lugar lo que no sé es cómo voy a hacer para irme la verdad es que no era la idea despedir el vídeo en este lugar pero como en la universidad había un concierto de rock yo ahí no podía hablar y dije pues vamos voy para vengo para acá les voy a decir una cosa esta es mi primera vez aquí y creo que se me va a volver un lugarcito pero ustedes dirán ay anita como tú como tú te enteras de todos esos lugares escondidos en la ciudad donde tú vas como tú llegas ahí chama chismeando en el mapa usted coja el mapa y empiece a abrir ampliar a buscar a mirar y siempre va a aparecer algo que te interesa este literalmente es un spot o sea está clavadísimo mucha gente hasta que le pregunté no habían venido nunca yo dije pues me aventuro y yo no calcule y no dimensiones en bicicleta esto es un tramo mami o esto es un tramo ay no 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 pero bueno llegamos es lo importante ahora me voy a leer mi librito que aquí lo traje conmigo en la cestica de la bici y bueno amigos espero que hayan disfrutado de un día conmigo en tampa sinceramente creo que muchos sobre todo la gente que me conozco un poquito más se dará cuenta cuando ve este vídeo de por qué esta ciudad me enamoró de por qué estoy aquí como como si hubiese vivido aquí toda la vida me pasa algo aquí en tampa que no me pasaba hace mucho tiempo de hecho esto solo me ha pasado en dos lugares aparte de tampa madrid y la habana yo aquí ando sin mapa a ver obviamente en lugares muy lejos o en lugares que no conozco para llegar miro donde quedan en el mapa pero me conecté también con las calles con la estructura de la ciudad del centro claramente que yo ando sin mapa yo me sé esta ciudad de memoria me da mucha gracia porque raúl me dice cómo te vas a quedar en tampa toda la vida y yo no sé yo no puedo asegurar obviamente que me voy a quedar en un lugar toda la vida y más teniendo la vida que tengo pero definitivamente si es un lugar en el que me siento demasiado bien no sé es una vibra diferente una vibra de que de que si me quiero quedar un buen tiempo aquí yo sé que hay muchas cosas que tú encuentras en tampa que puedes encontrar en muchas otras ciudades cada quien conecta con una ciudad de manera pues especial y no sabía bueno yo no sé si es que me ha empezado a seguir mucha gente de tampa por las cosas que he publicado en otras redes sociales que recuerden que me tienen que andar siguiendo por las otras redes porque allá yo antes andaba renuente a hacer reels yo antes era de no a mí no me gustan los formatos cortos a mí no me gustan los reels los tiktok los videitos cortos pero sabes que le cogí la vuelta entonces he estado subiendo muchos reels y a ciudades que voy que a veces ni siquiera hago un vídeo para youtube o cosas que hago que a veces no necesariamente grabo para youtube pues hago un reel o hago un videito corto y tienen muchísimos por allá por instagram por tiktok o por facebook así que tienen que seguirme por allá porque son vídeos casi siempre de historia de curiosidades de algunas ciudades de lugares interesantes y esas cosas no las subo aquí entonces después te las andas perdiendo entonces después me aparezco yo con el pelo azul y tú no sabes en qué momento pasó eso claro si tú no me siguen las otras redes como seguramente tampoco has dado like después de todo lo que hemos hecho hoy después yo quedarme sin pie para llegar hasta aquí tú no has dado like por cierto no sé si se vea hay un aeropuerto hay adelante pero un aeropuerto pequeñito no de vuelos comerciales ni nada sino no sé si es privado de esta isla pero constantemente están saliendo avionetas y aviones pequeñitos de aquí la vista que tengo pero no me puedo grabar así porque si no estoy a contraluz detrás de esta falda porque pensé que me iba a hacer algunas fotos bonitas y tal no pude pero si me metí en el agua con ella da igual la próxima vengo en bikini la verdad es que cuando yo vi la playa en el mapa y vi las fotos en google más como nadie publicó una foto dentro del agua pensé que era de esas playas en las que tú vienes a sentarte no a meterte pero mami un montón de gente dentro del agua y obviamente y me metí básicamente muchas ciudades sobre todo acá de la florida bueno esto lo hay por varios lugares en eeuu pero donde yo más lo he visto es como en miami porque ya estuve en miami y bueno ahora aquí en tampa supongo que en las otras ciudades de la florida también exista pero tienen como pequeñas islitas o islotes que obviamente tienen viviendas tiendas hospitales esta isla por ejemplo tiene el hospital general tiene un aeropuerto tiene obviamente su vida aquí como vecindarios entonces esta es de vida island la están viendo en el mapa y pues esta playita está detrás del aeropuerto y sinceramente me ha encantado obviamente amigos en este tipo de lugares que no son turísticos ni frecuentados por turistas ni nada de eso sinceramente no hay ninguna actividad turista para hacer así que si tú vienes de turisteo te recomiendo buscar playas de turistas playas donde hay cosas y atención para los turistas que sinceramente vienen las familias con sus perritos a pasar la tarde y si visitan estos lugares pues siempre recuerden mantenerlos limpios cuidados en orden con mucho respeto evidentemente hay mucho de tampa que me falta por conocer por ver por mirar miren hay un lugar que siempre me mencionan mucho y que obviamente toda la gente que se entera que yo estoy aquí en tampa me escribió y me dice que vaya a ver y es ivor city déjenme decirles que ya yo he estado bastante en ivor city ya casi me lo sé de memoria y no he hecho un vídeo ahí todavía porque quiero pues tener el tiempo yo todos estos días estuve sabes creando mi rutina creando mi realidad mi como que de nuevo estructurando mi vida la nueva ciudad esta mudanza como quiera que sea fue bien estresante y fue pues cambiar de aire completamente volver a crear una rutina entonces no había tenido tiempo ni todavía energía como para crear un guión y hablarles de la historia de ese lugar pero déjenme decirles que se lo voy a estar haciendo próximamente porque ese lugar vamos la conexión que tiene con cuba y españa es grandísima la historia súper interesante es el centro histórico de acá de tampa como el centro viejo amigos se viene muchísimo contenido lindo bueno duro sabroso potentón sobre tampa tú que tienes que hacer suscribirte tan sencillo como eso suscríbete dale like comparte el vídeo también eso sí el próximo vídeo no va a ser de tampa probablemente es que nos vamos para coachella como así tú no me dijiste nada qué es eso qué noticia guau te vas para coachella cuenta el chisme aquí lo tienes ve a verlo porque está en mi canal secundario y en unos días te subo un nuevo vídeo actualizando te de todo te veo qué noticia guau te vas a verlo no 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 no